100% río merdense y orgulloso potosino Sus sueños ha realizado en los Estados Unidos Agustín Díaz es su nombre y aquí le va su corrido En bailes y jaripeos se la pasa muy contento Con la cerveza en la mano disfruta más el momento Lo valiente y decidido ya no trae de nacimiento Las mujeres lo persiguen porque es muy enamorado La que le gusta ladrar cortita y por un lado Siempre lo veían pasar en su trocona del año Y puro rancho el borracho Échale mi Agustín Díaz Como amigo es buen amigo No presume de dinero El que los trate lo trate Nunca anda de altanero Él es su propio patrón Y su oficio cerrufero Como todo un río merdense Tiene buenas amistades Donde quiera ese paseo Y no le presume a nadie La humildad la heredó De su padre y de su madre Viva San Luis Potosí Donde hay gallos de verdad Así dice Agustín Díaz Cuando se pone a tomar Hay que seguir trabajando Para billetes gastar La humildad la heredó La humildad la heredó